... ...escuchamos la fuerte y energía de Edith Salazar... ...alegre, positiva y llena de alma... ...esta artista venezolana nos demuestra su capacidad vocal... ...en el nuevo single que acaba de presentar... ...todo lo que quiere transmitir en el escenario... ...lo hace con la voz y su puesta en escena. Yo sí voy de elegante por la vida... ...a mí sí que me gusta, yo soy muy de túnicas... ...y son cosas que me gustan porque me siento diva... ...me siento grande en el escenario... ...bueno ya yo soy grande... ...pero me siento bien vestida, me siento... ...entonces eso me hace moverme de otra manera... ...el piano para mí es elegancia... ...el piano es una sobriedad, el piano es maravilloso... ...para mí el piano es todo... ...y ya el piano te viste, tú puedes ir desnuda... ...con el piano acuestas y ya vas vestida. Esta artista viene de la escuela clásica... ...pero ha desarrollado otros estilos... ...como el jazz, blues, soul o el bolero... ...hasta crear el suyo propio que es una fusión de todos ellos... ...algo parecido le pasa con la moda... ...va cogiendo lo que más le interesa de cada estilo... ...para formar su look. ...colores, a mí yo soy muy del morado... ...me encanta el morado... ...de hecho lo llevo en mi pelo... ...porque me da luz y me da alegría... ...me gusta mucho el negro... ...me parece muy sobrio, muy elegante... ...y estiliza, cariño, estiliza... ...porque como soy grande... ...a mí me gusta llevar cosas grandes que se noten... ...yo siempre las uñas muy pintadas... ...las uñas de los pies, de las manos... ...todo, yo soy muy de combinar los colores... ...me encantan las combinaciones... ...igual yo no sé si eso estará de moda o no... ...pero yo soy así. Cantante, pianista, compositora... ...maestra de canto, productora... ...y hasta jurado de programas musicales... ...esta mujer todoterreno lleva casi 30 años... ...de pedagogía musical... ...y por sus clases han pasado nombres tan relevantes... ...como Alejandro Sanz, Amaya Montero... ...Bimba Bosé o Carlos Baute. ...no, we don't want to say... ...we don't want to say... ...we don't want to say... ...we don't want to say goodbye... ...a la